Justismo Padma del futuro 75º aniversario Señor Díaz Señor Díaz Terry Está herido Solo entumecido ¿Quién hizo esto? Yo mismo No eres humano Destrúyelo Ya lo había pensado Matimóvil Encendido Lo siento amigo Pero eres historia ¿Quién envió esa cosa? No dice Quien haya sido No se detuvieron con uno ¿Siete contra dos? Muy malo Para ellos 75 años de Batman No se detuvieron con uno 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 Escucha también nuestros demás episodios